Jesús Galindo Jesús Galindo, bueno, la gente me dice Chubo, Chubo Galindo. Nací acá en el estado de Monada, concretamente aquí en la ciudad de Maturín. Ya cuando yo tenía nueve o diez años, yo sabía ya que era un pintor. Poco posterior a la adolescencia, fue la primera vez que tuve un contacto de un modo formal con la pintura y posteriormente me marché hasta Caracas y cursé estudios en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas. Lo que ha protagonizado mi pintura es la investigación del espacio. Me he ido nutriendo de diferentes textos filosóficos, de física. Por eso mi pintura, lo que existe son naves espaciales y una suerte de logicismo matemático. Y esas fórmulas imaginarias son las que van a permitir que mis naves espaciales lleguen a un lugar específico en el cosmos. Imaginemos que estamos aquí en una era distinta. Es un espacio lúdico, caótico. Es un espacio muy moderno. Y el hombre busca a través de esto su salvación. Buscan ese lugar donde reina la esperanza. Con mi pintura le doy a las personas también la posibilidad de que puedan navegar. Perfecto. ¡Gracias!